Estudios de noticieros hoy mismo, en este momento pues observamos una reunión que sostiene el enviado especial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jan Todd, el presidente de la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo, Sebastián Pastor. Alice Chackelford habla a continuación. Es donde verdaderamente el rol del sector privado, pero el rol también de la filantropía, de la gente, porque al final todo esto es posible, también gracias también al cariño de la gente de Honduras que contribuye también al Teletón y todo el trabajo que ustedes están haciendo. Muy impresionada. Mi pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer para tener un centro Teletón en la Mosquitia? Porque hay un problema enorme en la Mosquitia en términos de rehabilitación, especialmente con los buzos. Yo estuve hace dos semanas y es impresionante. Entonces, algo que tenemos que pensar, cómo se puede llevar también allá y tener... Esto sería de una importancia increíble. Pero bueno, imagino que lo tienen a lista, pero ya... Muchas gracias, Alice. No, te doy la respuesta inmediatamente. Para la próxima Junta Directiva vamos a ponerlo en la agenda y me gustaría invitarte a nuestra próxima Junta Directiva para que tú nos puedas exponer el problema de la Mosquitia y de esa forma Teletón pueda evaluar la situación de la Mosquitia con el mayor de los buzos. Doctora, si toma nota, por favor. Me acuerdo. Me acuerdo. bien ahí estamos observando en pantalla el presidente de la fundación teletón don sebastián pastor está acompañado también por la representante de la organización de las naciones unidas en honduras alis chackelford y también él escuchemos por la fundación bueno a continuación harán un recorrido todos los miembros de la mesa principal a través de toda la fundación teletón para poder ver las condiciones en las que se encuentra la fundación teletón y toda la toda la ayuda y el apoyo que se les brinda de esta fundación a todas las personas que llegan aquí compañeros con ustedes retornamos estudios de noticieros hoy mismo bien son impactantes imágenes estamos hablando que es uno de las grandes autoridades de la organización de las naciones unidas que está en nuestro país y que está conociendo de mano a la fundación número uno que ayuda a las personas en honduras porque fundación teletón es lo que hace ayudar a muchas personas que han resultado con lesiones que su vida tal vez se ha cambiado completamente por accidentes vehiculares y por eso era tan importante que pues el enviado especial de la onu para la seguridad vial conociera a la fundación teletón la fundación número uno que alegres nos sentimos por recibir como dicen popularmente en casa a personalidades de este estilo que sabemos que de aquí van a salir cosas buenas por la amplia agenda que ha tenido el enviado especial de la onu para la seguridad vial ya vamos a regresar a la fundación teletón con este importante recorrido